Eres una brújula Un reloj sin manecillas Una Biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz El frío quemó ya tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz ¿Por qué si el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida? Es posible que no haya ni un destello Que alumbra un poquito su ilusión perdida Precio que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mí corre la sangre herida Y es el alma que rasga un sentimiento El frío quemó ya tu altivez Tu religión es tu religión Tu religión es la indecencia Admiro tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Una lámpara sin luz 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 Gracias.